Es una feria muy especial, para mí la más emocionante. En cuanto a la presencia de las mujeres, solamente hay que pasear por la feria para ver la cantidad de autoras que hay firmando sus libros o mirar la mesa de cualquiera de las muchas librerías que han venido aquí para comprobar que cada vez son más los libros firmados por mujeres. De manera que la presencia de tantas autoras me parece una de las mejores noticias de esta edición de la Feria del Libro de Madrid.